Ayer a la mañana, el día martes, en una carnicería del centro, porque fue en Vicario Segura, se hizo un control de rutina en la cual se pudo encontrar carne de cerdo que no tenía la documentación correspondiente ni el sellado tampoco. Eso significa que no ha tenido, no ha pasado por el frigorífico municipal y no ha tenido un control sanitario, entonces se procedió al secuestro. En base a eso, ¿cuáles son los pasos a seguir? Tanto para el propietario, ¿qué hace en este caso? Bueno, eso nosotros pasa las actuaciones al juzgado, el juzgado después emitirá si ellos pueden hacer un descargo, tienen plazos por un producto perecedero y después si en caso no haya ninguna presentación o el juez no le da lugar, viene el decomiso de la mercadería. Lo ordena el juez. ¿Son comunes estos tipos de operativos y el resultado que se logró ayer? Sí, son comunes. Andamos en operativos de rutina. Ayer también en una despensa de Villa Cuba, también se secuestró mucho a mercadería vencida. En la semana pasada, el fin de semana tuvimos una clausura de una heladería, ¿por qué? Porque es heladería El Paso, no cuenta con baños de damas y caballeros y ponen mesas y sillas. Todo lugar a donde se consume ahí tiene que tener baños. No hace mucho, también hace dos semanas hemos clausurado una despensa también por Avenida Presidente Castillo, a donde se junta muchísima gente a consumir. Y no puede ser así. Así que eso se habilita como bar o cuando tiene las condiciones del lugar para el consumo ahí.